Saludos de Perú 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 También sería la noticia de una acción criminal Y allí terminó su suerte, si está nadie preocupada Ese cuerpo inocente diga, la mano no me encanta ¿Cómo? Si un pobre guaririo no formara parte de esta sociedad Oye, llamaste mujer, pa' que la justicia ya, 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 le tire la vista Mirando al cielo, me dedico a esta letrilla Como un cañito de arena, dije el Señor de bendiga